¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo del tailandés en esa zona? A pesar de que está recibiendo castigo. No está recibiendo castigo tanto así. Está pasando mucho golpe el tailandés. Sí, Carlito. Mira, no lo ha conectado todo. Por eso te digo, está cómodo ahí. Pero sí, la valentía de Félix es tremenda. Ahora se ataca con bombazo de derecha. Pero ahí entró una buena derecha también del boxeador. Un recto de derecha que conectó Sacrerín. 10 segundos. Ha encimado Félix. ¡Oh! Cortito a la barbilla, a la derecha. ¡Cae! Sacrerín Junior. Está recibiendo el conteo. Se levanta. Va a sonar la campana. Va a sonar la campana. Se salva aquí Sacrerín Junior. Lo tocó con una derecha en cortito. Lo cruzó el gemelo. Y vamos a tener el destaque. Danos ahí. Vamos a quedarlo con la repetición. Vamos a ver. Lo va midiendo. Esa derecha es cortito a la barbilla. Cruzadita. Y luego otro bombazo fuerte. Y cae con el gancho de mano izquierda. Con ese golpe prácticamente. Es una pelea cerrada. Palacio Álvaro. Y con ese golpe saca el round. Ya pelea Alvarado. Lo saca claramente por la caída. Era ampliamente para... Sin aún haber caída. Era ampliamente para el gemelo Alvarado. La caída le hace como un toque más. Ahí. Fueron dos golpes de derecha. Repetidos totalmente. Para el tailandés. Pudo haberse desgastado. Sí. También con todo lo que tiró. El gemelo que cerramos. Tiró muchos golpes. El gemelo Alvarado. Pero también desgastó a Sacrarín. Ahí están las dos manos. La mano contundente. Que manda la lona ahí al filipino. Al tailandés. Perdón. Nos vamos al segundo asalto. Ya estando ahí de nuevo. Ensalzado ya. Félix Elmero Alvarado. Siempre yendo encima. Encima. Ahí. Finteando con ese. Ya de izquierda. Almentón. Procurando volver a meter. Me imagino por encima. Esa derecha. Se vuelve a quedar. Se vuelve a quedar. En las cuerdas. El tailandés. Peligroso. Estar en la cuerda. Contra un. Contra un Alvarado. Que siempre está. Tirando golpes insistentes. Y tirando golpes de distintos ángulos. No lo hace de una sola forma. Lo tira en Jat. Lo tira en Upper. Lo tira en Cruzado. Recurre. Al amarre ahora. El tailandés. Ya muy agitado. Una pelea de mucha emoción. El público acá en el puerto de Salvador Allende. De pie prácticamente. Viendo esta tremenda pelea. Que falta poco para el knockout. Ya se vislumbra un knockout. A favor de Félix. El gemelo Alvarado. Lo han dado ya. En cimita. De noquearlo. Ya lo ha tenido nuevamente. Recurre al Jat. Creo que no debe estar en las cuerdas ahí el tailandés. Porque es la peor arma ahí. Salió creo que un protector o que salió. Salió volando algo. Conecta la mano. Izquierda, derecha. Se queda nuevamente el tailandés. Bajando la mano. Y le va a volver a meter la mano derecha encima. Es Félix Alvarado. Alta irlandés. No debe quedarse ahí. Ahí está nuevamente. Ahí metiéndole. Las manos. Está pasando golpes. Pero ya. Ya está muy. Ahí la gente poniendo a Félix. Ahí esperemos que no se agote. Félix. De este. De este golpeo insistente que ha estado haciendo. Ahí tirado todo. Dicen Raúl y medio Alvarado también. Ojalá que no se alcance. Ojalá que no se agote. Creo que es mala idea. De gastarse totalmente todo. Porque hay que recordar que esta es una pelea. No cerrado. A 12 asaltos. Y el rival no es cajeta. Se levantó de un tremendo caos. Y lo vuelve a conectar nuevamente. Pero respuesta. Muy bien el tailandés. Y conecta ahora nuevamente el tailandés. Ahí con esas manos insistentes. Qué buen Raúl. Ahora sí. Del tailandés. Pero los dos. Raúl han sido. Incógnitos. Porque se levantó. Mejor dicho. De la tumba del tailandés. Porque estaba. Cayó a plan. Totalmente midiendo. El cuadrilato. El tailandés. Ahora sí. Se está quedando. Recurre ahí. Al amarre. El tailandés. La gente emocionada. Acá en el puerto. Salvador Allende. Ahí recurre al JAT. Tratando de salir. Tiene que salir. 10 segundos. 10 segundos. Para que finalice. El segundo asalto. Ahí ya. Reponiéndose un poquito. Pero va ganando claramente. Este round. También. Félix. Alvarado. Raúl. Acá al público. Aplaudes. Raúl para Félix. Raúl para Félix. Pero parejo. Parejo también. No, no. Raúl para Félix. Sí hubieron su. Lo gana. Lo gana. Lo gana Alvarado. El asalto. Estamos claros. Pero viste la respuesta del tailandés. Salió bien de esa zona. Salió bien de ahí. Castigándolo. Ahí estamos observando. Bonito Raúl. La verdad que los dos asaltos que hemos visto. Ha sido una pelea trepidante. Muy buena. Ahí está la esquina del gemelo. Y la picardía del nicaragüense. Ve a los aficionados bailando. En esta zona. Eso de andar bebiendo Toña Alay. Es clavo. Después de unas cuantas Toñas Alay. Ya empiezan a bailar juntos. Varón con varón. Y eso es muy complicado. Ojo amigo televidente. Eso de andar bebiendo cerveza Alay. No es recomendable. Bueno vamos a irnos al asalto número 3. Dos asaltos de película. Sonó la campana. Asalto número 3. Nuevamente va a seguir con el tren de ataque. El nicaragüense Félix Alvarado. Bajo el aliento del pueblo pinolero. Que dice Félix, 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 Félix. Animando. La gente que está acá. Y llenó este escenario. Sigue el golpeo de Félix. Ahora responde Sacrerín. Sigue un poquito más rápido el tailandés en este round. Sacando bien su mano izquierda en forma de yap. El boxador Sacrerín Jr. Buscando cómo concentrar su ataque. Félix Alvarado abajo. Hacia los costados. También el tailandés quiere golpear. Hacia abajo. Luce un poco recuperado. Allá Sacrerín lo lleva nuevamente en esa esquina. Se sale. Lo vuelve a acorralar en las cuerdas. Lo levanta con la izquierda. Ego Perra Alvarado. Ahí está atacando el gemelo. Izquierda cruzada. Gancho. Hacia el costado. Responde con bombazo de derecha. Y ahí está saliendo del peligro el tailandés. Buena pelea. Muy buen combate. El que nos están regalando estos dos pugilistas. Ahí está atacando Sacrerín. Está. Es del round número tres. La izquierda limpia. Hacia el cuerpo ahora el castigo. De Félix. Lo reciente el tailandés. Que cada vez que se mete en esa zona. Ahí lo levantó con el óper de derecha. Sacrerín Junior. Llevan un ritmo de pelea bastante fuerte. Oíste. Izquierda derecha de Félix. Responde Sacrerín. Otra derecha fuerte del gemelo. Hay que ver ahora las condiciones físicas. De ambos. Porque se fueron. Se desgastaron por completo en los primeros dos rounds. Ataca Sacrerín. Se queda en esa esquina. Lo toca con la izquierda derecha también. Al cuerpo. Pasa golpe Félix. Nuevamente de refilón. Le roble. ¡Quién! Bombazo fulminante. Le apaga las luces a Sacrerín Junior. Aquí señores se va a acabar el combate. Victoria del gemelo Alvarado. Victoria del gemelo Alvarado. Ahí está. Mano derecha fuerte. Le apagó las luces. La misma mano que le conectó en el primer asalto se la repitió nuevamente. Es más. Todas las caídas. Todas las caídas. Fueron con esa misma mano. Esa derecha embolado por encima. Iba con la mano colgando ahí el tailandés. Y se la metió muy bien. Ahí este Félix el gemelo Alvarado. Bueno, vamos a ver si nos dan el detalle del momento que están asistiendo ahorita a Sacrerín. Ahí está el bombazo derecha. Le apagó por completo las luces. Las caídas aparatosas de Sacrerín. Ahí está el médico del ring. Danos, hermano, unidad móvil. Danos ahí el detalle. De la esquina donde está Sacrerín. Está siendo atendido en estos momentos. De ahí no se logra captar muy bien. Está festejando Félix con su público. Pero hay que ver la condición del boxeador tailandés de Sacrerín. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí está. Ya por lo menos abrió sus ojos. La mirada está un poco perdida. No se puede levantar Sacrerín. Ahora sí. Ya se levanta el tailandés. Afortunadamente y gracias a Dios pues está al parecer ya recuperándose. La caída fue fea. Un bombazo de derecha. Me están diciendo que Román está alegre porque mejor dicho un nicaragüense se desquita el caos. Y un tailandés. Ah, sí, claro. Que hubiera sido en el cuarto hubiera sido mejor, dicen. Sí, sí, sí. Pero aún fue mejor si fue en el tercero. Ya está bien, ya está bien Sacrerín Jr. No, siempre había estado bien. Lo que pasa es que no te deja levantarte. Esperá, José. La caída tenía la mirada perdida. Por completo. No, es que tiene que pasar tú. No creas que te vas a levantar. No te vas a levantar automáticamente. Tienes que pasar tu minuto. Ahí. Para que, o sea, si pasan cinco minutos y vos no te recuperás, ahí sí te asustaste. Bueno, aquí lo importante. Pero no, todo bien. Ahí está Félix Galvarado, el gemelo. Ya lo vamos a atender en pocos minutos. A Félix Galvarado, ganador de esta pelea eliminatoria. Rentador mandatorio obligatorio de la 108 Liga. Rentador obligatorio a Milán Melindo, que es el monarca de esa división. Va a defenderse en estos días, Melindo. Creo que con australianos, si no me equivoco. Ahora, la pelea contra Alvarado sería para el 2018, lógicamente. Este es el saludo deportivo de Alvarado con Sacrerín Jr. Al tailandés lo tuvimos esta semana en el programa Playball. Y deportivamente Sacrerín le levanta la mano a Félix. Le ganó en buena ley. Un buen gesto del tailandés. Es el abrazo entre los dos deportistas. Un gesto deportivo, porque le ganó en buena ley. Y pues está bien, cuando te ganan así, pues ni modo. ¿Y qué le vas a hacer? Así, pues que todo tranquilo, todo en paz. La gente disfrutó de todo acá en el puerto de Salvador Allende. Vamos a... Tener en pocos minutos, cuando ya... Se decreten al ganador, a Félix Galvarado, que le está poniendo su camiseta. Ahí está Félix. Vamos entonces con el fallo oficial. En el tercer asalto, minuto 2.17. Por rocao técnico, Belin, el que velo en Alvarado. Seguimos las palabras. Es un nocao efectivo, Carlito. No hay nocao técnico ahí. No, efectivo. Es un nocao efectivo. Error, pues, ahí del... Pero bueno, nocao de nocao, pero es un nocao efectivo. No, efectivo.